¿Qué pasa con el miedo? En una boca oscura con capacidad para machacar la ilusión y desmembrarla, pero sobre todo posee una estructura sin huesos, blanda, pegajosa y flexible para plegarse a la macabra voluntad de quien ejerce el terror. Muy buenas a todos y a todas. Nos encontramos un año más conmemorando el día 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Este año queremos poner voz, como han escuchado ahora mismo, a esas víctimas invisibles, porque hasta el día de hoy no se contempla, no somos conscientes, incluso hacia la sociedad pasa totalmente inalvertida. Son esos hijos e hijas víctimas de la violencia de género. Esta noche queremos poner voz y sobre todo concienciar a la población en general que esto no es un problema de las madres, de los hijos, del agresor, sino que es un problema de todos y todas, que todos y todas nos tenemos que concienciar y no virar la cara, sino realmente poner la cara, enfrentarnos y decir que basta ya. Tenemos que poner voz a esos niños y a esas niñas que la están sufriendo y de una manera directa y que hasta hoy en día nadie, nadie les pregunta. Para ello vamos a contar esta noche o esta tarde con la presencia de, para mí, dos expertas totalmente yo agradecidísimas por su compromiso, por la disponibilidad tan rápida que hemos tenido a la llamada de intentar concienciar y sobre todo a esa implicación que tienen ambas en esta problemática que tenemos. Vamos a contar con Mónica Pulido, trabajadora social, antropóloga y sobre todo experta en lo que es la violencia de género, esa gran lacra social que queremos eliminar. Muchas gracias por tu presencia y por estar con nosotros en este y por sobre todo enriquecernos de todo lo que tienes y lo que nos vas a transmitir durante la pequeña exposición que tenemos hoy. También contamos con la presencia de Odri, Odri es pediatra, está en el centro de salud de aquí del cruce de Arinaga y también esa visión tan importante de esas consecuencias que tiene a nivel físico, psicológico, emocional, conductual, de esos menores. Y queremos enfocarlo también desde esa perspectiva preventiva, cómo podemos, qué podemos hacer, cómo detectamos o qué podemos de alguna manera incluso dotar de herramientas a esas madres para que sí sean participes, porque muchas veces para ellas mismas son totalmente inconscientes, es decir, se nos acerca a lo mejor madre, víctima de violencia de género, y lo único que nos cuentan es, no, pero yo creo que mis hijos, yo he intentado por todos los medios que no se entere, no escuchaba, yo lo encerraba en alguna habitación, pero ellos tienen oído, escuchan y lo peor, están inmersos en esa realidad que es la violencia, en el ámbito más protector que es tu familia. Entonces, yo lanzo una pregunta, porque ha costado mucho llegar a visibilizarlos como víctimas. ¿Creen que realmente son víctimas? ¿Creen que realmente son personas que están ahí que realmente no pasa nada? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Bueno, primero muchas gracias sobre todo por abordar este tema que, como comentabas, durante mucho tiempo ha sido invisibilizado y yo creo que ya en este momento de desarrollo de los sistemas de protección y de atención a la violencia de género, ya estamos creo que en disposición de abrir un poquito la mirada y efectivamente yo sí pienso que los niños y las niñas que están expuestos y expuestas a la violencia de género son víctimas de la violencia de género, tanto como el resto de los actores implicados, tal y como los concebíamos hasta hace muy poquito. Estos niños viven inmersos, como decías, en una relación violenta, en la que los problemas en casa no se resuelven negociando, escuchando, hablando, sino a base de violencia y de imposición. Yo creo que muchos de sus derechos están cuestionados cuando viven en una relación de este tipo, o sea que yo completamente sí que pienso que son víctimas de violencia de género, y probablemente víctimas delicadas porque no pueden defenderse. Efectivamente. Yo te agradezco también el haberme invitado a que venga a este programa porque para mí es un tema muy sensible yo creo que la verdad es que desde el punto de vista del pediatra muchas veces vemos niños ya diagnosticados, ya con una violencia de género implantada, conocida, incluso denunciada, que vienen a consulta y que muchísimas veces nos damos cuenta de por qué el carácter del niño pues era de la manera que era. La práctica de la medicina es un arte realmente, la medicina es una mezcla entre ciencia, aprendizaje y arte. Cuando te llevas años viendo niños hay muchas cosas que detectas en ellos mirándolo a los ojos, por eso nunca un ordenador no va a poder sustituir jamás a un médico, porque no es una lista de síntomas que tú puedas meter en un ordenador y que te dé un diagnóstico. Es muy importante ver al paciente, pero realmente verlo, no mirar al ordenador, no preguntar someramente. Yo normalmente suelo preguntar siempre antecedentes patológicos familiares y siempre suelo preguntar por enfermedades del rango de la psiquiatría en los padres, en los abuelos. Siempre suelo preguntar por uso de sustancias, no solo tabaco. Uso de sustancias. No creo que vayan a ser sinceros conmigo, pero yo lo pregunto. Y sobre todo cuando veo a un niño, cuando me siento delante de él y le miro a los ojos, sobre todo un niño que ha crecido conmigo, yo ahora soy muy nueva en cruces, los pacientes los estoy conociendo ahora, pero por ejemplo en mi anterior centro de salud llevaba ya 12 años, patrices y claro, ahí los conocí desde que nacían. Y eres capaz de detectar cuando el niño tiene un cambio de ánimo. Los niños que son víctimas de la violencia en el seno del hogar son niños tristes. Son niños con mirado y diza. Son niños que de un día para otro te cambian el comportamiento somático, se quejan de dolor de barriga, de dolor de cabeza. Sufren un estrés tremendísimo en el seno del hogar. Independientemente que ellos no sean objeto de la violencia. Que eso cada vez es más difícil. O sea, cuando un agresor o una agresora, porque no vamos a descartar que también hay violencia por parte de la mujer hacia el hombre, aunque ahora estamos hablando específicamente de la violencia hacia la mujer. Cuando un agresor agrede a su pareja, es muy, muy habitual que el niño también sea objeto de malos tratos. No solo una víctima de la situación familiar. Y luego no tenemos que olvidar que cada vez más tenemos familias que han vuelto al seno de su hogar paterno. Con lo cual no tenemos que olvidar que la violencia también está presente en relaciones filiales. Yo he tenido casos de madres que han vuelto a casa de sus padres por la situación económica y la situación de crisis que hay. Y han sido objeto de violencia por parte de sus hermanos o por parte de sus padres. Con lo cual la violencia tiene muchas caras. Ninguna de ellas es bonita. Y todas afectan al niño. Y todas les dejan un trauma que uno no sabe cómo va a evolucionar. Porque un niño con una esmérida tan grande de valores, tú no sabes al final cómo va, qué es lo que va a salir de ahí. Si va a salir un niño que será capaz de rechazar la violencia por sistema, por lo que ha vivido, o se convierta en otro maltratador porque es lo que ha copiado de su ejemplo. Entonces, es muy complicado el abordaje de la violencia. Pero yo creo, y en respuesta a tu pregunta, creo con certeza que los niños son víctimas. Y además, de las víctimas peores porque no han pedido venir al mundo. Con lo cual, nacen y crecen en un seno de hogar desestructurado y violento sin haberlo elegido. Con lo cual, yo creo que son doblemente víctimas. Obviamente está la parte, sobre todo porque muchas veces esa parte, como están diciendo ustedes, de violencia, si no directa, obviamente porque a lo mejor no hay un castigo hacia ellos, pero si han visto toda esa situación de malos tratos hacia su madre, que es alguien que ellos ven como su referente de protección, de seguridad. Entonces, lo más que se crea y lo más que te transmiten ahí tus palabras cuando leía el testimonio, es el miedo. Es decir, ¿qué creen ustedes que pueden provocar en esos menores? Porque influye de diferentes etapas de la vida. Es decir, la violencia es ejercida muchas veces incluso antes de nacer. Es decir, desde el momento que están embarazadas, pues ya son objetos de violencia, de golpes y demás. Que eso se transmite al bebé. Es decir, eso está ahí y hasta los niveles altos de cortisol que puede estar provocándole la situación de estrés que está viviendo esa madre. Y como bien dicen ustedes, ellos no lo eligen. Ellos, eso es lo que ven normal, incluso llegan a normalizar toda esa situación. Pero lo que sí tienen un sentimiento, y es mucho los niños y las niñas que te lo transmiten, es miedo. Un miedo que no entienden, porque es un miedo a alguien que tiene que querer, porque es su padre y tiene que querer, pero es que no siente el cariño. Lo que siente es miedo, incluso no quiero estar con esa persona. Es decir, ¿cómo pueden esos niños y esas niñas a unas edades tempranas, porque no es lo mismo a los 18, a los 12, a los 15, que de 2 a 5 años o de 6 a 12 años? ¿Cómo puede influir? ¿Cómo creen ustedes que influye tanto de manera psicológica como incluso física? Yo creo que para comprender cuáles son las consecuencias de la exposición a la violencia de género de estos niños y niñas, es importante comprender cuál es el fenómeno. Cuando estamos hablando de que un niño está inmerso en una relación violenta en su domicilio, tenemos que entender que no solamente estamos hablando de aquellos niños a los que se les agrede físicamente. Estamos hablando de niños que viven en un hogar en el que hay una situación violenta entre sus padres. Son personas que en principio deberían tener una relación cordial como herramienta, como vehículo para la educación de los miembros de la familia. Estos niños están creciendo en un contexto en el que la dinámica familiar es violenta, es agresiva, genera daño, genera consecuencias adversas. Formas de violencia en este sentido están que el niño vea cómo se agrede a su madre, cómo sus padres se gritan, se pelean. Los niños escuchan ruidos, imaginan situaciones, no necesariamente viéndolas. Son formas de exposición a la violencia de género. Y las consecuencias, evidentemente, estamos hablando de niños que están siendo educados en un contexto violento, incluso desde etapas perinatales, las que efectivamente hay afectación. Estamos hablando de un feto que se desarrolla en un contexto de estrés. Afecta muchísimo. Me imagino que podría explicar un poquito más, pero estamos hablando de niños que nacen con un peso más chiquitito. Bueno, bastantes consecuencias. Los niños aprenden a relacionarse desde el conflicto, desde la imposición del poder. O justo todo lo contrario, siendo niños extremadamente sumisos, adoptando un papel siempre secundario con respecto a otros. Niños que tienen problemas de relación con otros niños, con adultos incluso. Hay también, dentro de la literatura científica que aborda esto, se habla mucho del maltrato animal. De cómo este tipo de niños, pues, hacen uso de su poder con animales y, bueno, pues, dañan a perritos, a gatitos, etc. Es bastante habitual. Estamos hablando, a lo mejor, del niño típico perreta en clase, que aquí se le llama, bueno, lo llamamos los niños desinquietos. Estos niños desinquietos que tendemos a culpabilizarlos, no se comporta bien. Cuando a lo mejor no estamos siendo conscientes de que esa conducta es una manifestación de su contexto de crianza, de su contexto de desarrollo. Las consecuencias, pues, eso, de la violación de sus derechos más elementales a vivir en un hogar seguro, es un derecho. Su derecho a la dignidad, pues, a ser apoyado por las personas que le quieren. Las consecuencias son, pues, yo creo que Audrey en el ámbito más físico nos puede... Yo creo que mucho del outcome, de la evolución de un niño víctima de un hogar violento, depende muchísimo de factores biológicos. Depende muchísimo del temperamento, por ejemplo. El temperamento ya se sabe que el temperamento no se educa, el temperamento se nace con él. Uno puede modificar las condiciones alrededor del niño con la educación, con una educación adecuada, pero el temperamento se nace con él. Luego, hay montones de estudios que avalan que la genética influye también, no solo sobre el temperamento, sino influye también sobre el desarrollo del cerebro. Date cuenta que un niño que está de cero a ocho años está en la cúspida del desarrollo cerebral y luego a partir de los ocho años está a los doce, que más o menos se cierra la estructura cerebral con la que ya vamos a vivir el resto de la vida. Un niño que durante el embarazo está expuesto a tabaco, muchas veces no porque fume la madre, sino porque a esta puerta está un mismo pasivo. Este puesto es estrés materno. Un estrés materno seguramente continuado y seguramente intenso. Este puesto muchas veces es al alcohol, porque muchas de estas familias disfuncionales, a pesar de que la madre es víctima de violencia, pues muchas veces también tiende a ser llevada al entorno del violento. Muchas veces son familias que venían, niños, madres que venían de familias también desestructuradas, porque tienden a repetir patrones las mujeres a lo largo de la vida, que también eso es importante. Y una cosa que es muy importante, según los estudios, en las niñas víctimas de violencia, que tienden a repetir los patrones de la madre. Luego, hay una serie de bases genéticas que influye en el desarrollo neurológico del niño. Luego, de bien es sabido, porque los estudios clínicos demuestran que todas las enfermedades de origen genético tienen un componente ambiental. Yo puedo tener al niño, os lo comento porque ayer hablé de TDAH, y eso es para seguir la rima. Un niño, por ejemplo, con una genética bastante importante para el TDAH, con muchos genes implicados, puede tener una evolución estupenda, si vive en una familia estructurada, con normas que le enseña a organizarse, a planificarse, que lo que ve solamente es buenos valores y otro. Niño, TDAH con la misma carga genética, viviendo en una familia violenta, desestructurada, puede tener un desarrollo muy, muy malo, donde se asocia un trastorno de conducta agresivo, donde se está... Entonces, la genética ya tiene... Los pacientes nacen con una genética, pero todos los factores ambientales que se suman a esa genética, pues pueden alterar el ritmo de desarrollo, o modificar la evolución de su desarrollo cerebral. Con lo cual, un niño expuesto a un estrés continuo durante la época en que está desarrollando el cerebro, que es hasta los ocho años, básicamente. Por eso, antes decíais las dos, antes decíais las dos, y creo que tenéis muchísima razón, que no es el mismo impacto que tiene sobre un niño el hecho de sufrir la violencia en el seno familiar a los cinco años, que a los diez, que a los veinte, porque no está en la misma etapa de desarrollo cerebral. Es decir, el hecho de que durante esa etapa se estén produciendo las conexiones y las ramificaciones cerebrales con las que vamos a vivir toda la vida, las que nos van a permitir funcionar en un niño que continuamente lo que está viendo son unos patrones anómalos, porque esos patrones no son sanos, son, digamos, patológicos, son enfermedades, lo pueden clasificar como una cosa que no funciona, pues, evidentemente, su desarrollo cerebral no va a ser el mismo y van a tener muchísimos más problemas a lo largo de la vida. Y eso, y dentro de eso, lo que más se asocia es la ansiedad. La ansiedad, como decías tú, el miedo, en medicina miedo se traduce a ansiedad. Entonces, los trastornos para ansiedad en los niños provenientes de familias con entornos violentos son prácticamente el triple. Te dije que no iba a dar datos de prevalencia, pero es que, más o menos, es decir, población no víctima de violencia. Por eso, víctima de violencia desde pequeño, los trastornos de ansiedad son muy prevalentes. Y eso, uno, de tanto, es decir, afectaciones, tanto a nivel de que marca su vida, marca su etapa. Sí es cierto que una de las cosas que más intentamos, y es porque realmente todo esto está en pañales prácticamente, es decir, hemos pasado de una protección a la mujer, una protección, dar herramientas, porque hay veces que la madre, el simple hecho de sus hijos, es lo que le ha ayudado a salir muchas veces de esa situación, e incluso, a veces, aguantar, porque pensaban que yo tengo que salir con mi hija o con mi hijo. Entonces, cuando ya vea que mi hijo o mi hija puede o valerse o tiene las necesidades cubiertas, o una edad que más o menos puede entender todo esto, es cuando tomo la decisión, ¿no?, pero siempre pensando en ese menor. El problema que nos encontramos a veces con todo esto es que hay una salida, se toma la salida, se denuncia o se abandona la situación. Y muchas madres, por ejemplo, lo que nos dicen es que ahora es cuando peor estoy, porque ahora ya no puedo proteger a ese niño o a esa niña. Y me explico, hay una separación, ahí cada uno busca, pues, ojalá, que en las separaciones fuese de una manera cordial. Si ya la relación era violenta, una relación de conflicto, ni te imaginas cuando rompes esa relación, ¿no? Y ahí está en medio ese menor, ese hijo o esa hija, que se ve que yo no entiendo nada de esto, pero ahora están separados, pero la madre siente que ese niño o esa niña está más desprotegida porque se va con él, porque las leyes, como bien decimos, está la ley de protección, pero por encima de las leyes, las leyes van por un lado y la sociedad va mucho más avanzada, y las leyes parece que se nos queda detrás, pero yo creo que es con lo que tenemos que luchar y un poco siempre poner esa voz en alto y luchar esas voces de esos niños y esas niñas, porque son lo que nos hace reflexionar y cambiar todo esto, porque el sistema hay que cambiarlo, es decir, porque estoy harta a veces de adjuicios o lo que sea, o escucharlo, ¿no? Y te dice, bueno, es un padre a lo mejor maltratador, pero buen padre, ¿vale? Entonces, ahí está por encima de todo el derecho de padre y de madre, pero ese niño y esa niña tiene que ser escuchada y escuchado, porque lo que siente, hay una contradicción, es decir, ¿cómo voy, cómo me voy a eso, con esos niveles de ansiedad, con ese miedo, y solo, porque antes me protegía, ¿no? Entonces, yo les pido que puedan trasladar a esa situación que pueden vivir y sobre todo cómo lo llevan día a día esos niños y esas niñas, porque realmente es lo que les termina de trastocar, es decir, porque incluso a veces dentro de esa relación violenta, el maltratador sale, porque sale a trabajar, sale a lo que sea, y puede existir la felicidad, puede existir el compartir risas, el estar bien, pero claro, en esos momentos que yo me marcho, no tengo a nadie que me proteja, ¿cómo se enfrenta a ese niño y a esa niña? Sin herramienta, porque ojo, el peor de todo esto es que a esos niños y a esas niñas nadie le habla, nadie le comenta qué es lo que va a pasar, nadie le comenta cómo vas a enfrentarte a esto, entonces, son niños totalmente abandonados en ese sentido, ¿no? ¿Cómo creen ustedes o cómo podemos transmitir a la sociedad que seamos conscientes del daño doblemente que pueden estar pasando esos menores? Hay un factor clave que yo creo que tú acabas de abordar, y es que existen unas leyes que nos protegen a todos con respecto a cualquier eventualidad, pero tenemos que tener en cuenta que sobre cualquier ley está siempre el interés de los menores, los niños no han pedido venir, pero sobre todo no se pueden defender de manera autónoma, siempre necesitan la intermediación de otra persona para defender sus derechos y sus intereses, sobre cualquier interés siempre debe primar el interés de los niños, y es responsabilidad de todos velar por ese interés, antes del interés de una madre o un padre a tener visitas sobre un niño, está el interés del niño a estar bien, eso como elemento fundamental, el niño generalmente desconoce la situación que le pasa, ha normalizado la situación porque ese es su contexto de educación, de crianza, de desarrollo en definitiva, hay que acompañar al niño, igual que se acompaña a cualquier persona que denuncie una situación, hay que acompañar a ese niño a que pueda vivir el tránsito de una manera lo más sana posible, a lo mejor no es la palabra, pero bueno, que el niño comprenda qué pasa, por qué se dan estos cambios, por qué salimos de casa, por qué mi padre está en prisión, por qué mi madre está en el hospital, que el niño comprenda que él no es responsable, que él no es responsable de la situación, no es culpable jamás, que no podía hacer nada por evitarlo, porque eso también se da, sobre todo en edades más avanzadas, los niños tienden a sobreproteger a sus madres, o incluso a posicionarse por parte del agresor, que también es frecuente entender que la situación no es responsabilidad de ellos, que ellos van a sufrir las consecuencias en cierta forma, pero también es responsabilidad de toda la sociedad, instituciones educativas, servicios sociales, policía, que siempre pueda existir un referente que pueda echar una mano a estos niños, yo creo que debemos acompañarlos, y sobre todo, evidentemente esto está muy condicionado por las decisiones judiciales, cuando hay una separación se toma, bueno, hay un régimen de visitas, un régimen que hay que cumplir, yo a las personas que toman estas decisiones les pediría que pensaran, pues en los derechos de los niños y de las niñas, que es de lo que se trata al fin y al cabo, los adultos pueden más o menos tomar sus decisiones, con respecto a los niños no hay marcha atrás en ciertas ocasiones, no podemos olvidar, y hay un caso muy reciente, desgraciadamente aquí en Canarias, desde hace unos cuatro años, pues de un homicidio, de un asesinato de un niño, pues en venganza de su propia madre, por parte del padre, las cifras cada año son pequeñitas, evidentemente no es el contexto, pero sí que hay casos en los que hay niños que llegan a pagar con su vida la situación de conflictividad dentro de la pareja, y a mí me parece que ese es el límite de cualquier sistema que lo que pretende es tener una sociedad compuesta de personas que sean capaces de explotar sus capacidades, esto yo creo que más allá de la pena que nos pueda dar un niño que sufra, de la pena que nos pueda dar un padre que no pueda dar a sus hijos, o de una madre que está en una situación, tenemos que pensar a largo plazo y en gran escala, estamos limitando nuestras capacidades como sociedad si no somos capaces de proteger a los niños, y es responsabilidad, yo creo que sí que es importante que lo mencionemos, y que lo abordemos, es responsabilidad de toda la situación de los niños, ni de su madre, ni de su padre, más allá, somos todos responsables del bienestar de los niños. Me has dicho una cosa que yo digo siempre en la consulta, porque lo digo para cualquier cosa, pero esto se aplica muy bien, y es que lo que vemos ahora es un fotograma, el fotograma de 24 por segundo, de una película que debe probablemente durar 80 años, y no estamos viendo solo el ahora y el momento actual, tenemos que intentar que esos niños que han vivido lo que han vivido en sus casas, que cada cual tendrá una historia diferente, sean capaces de sobreponerse a eso con salud, y la salud, en el concepto exacto de la salud, es el bienestar bio, psico, social, y esos niños hay que integrarlos y abordarlos desde todos los puntos de vista. Corríganme si me equivoco, pero hasta hace unos años solo se les prestaba atención psicológica a las mujeres víctimas de violencia. Yo tengo entendido que la Cruz Roja en la actualidad tiene un aparato psicológico de apoyo a los hijos víctimas de la violencia, porque creo que es súper importante abordarlo. Con respecto a las decisiones judiciales, si yo te pudiera te haría un libro. Te haría un libro porque además yo estoy en el medio, ¿sabes? La madre lo primero que hace es llevarlo al pediatra, porque, mira, se ha ido con mi marido y le han picado las pulgas, mira, se ha ido con mi marido y no le ha bañado, y yo veo verdaderas atrocidades. La atrocidad mayor es una pareja que con dos hijos se divorcia y se separa, y que hay una orden judicial de alejamiento de la madre por violencia física y sexual. Le ponen una orden de alejamiento, le dan a los niños, tres años más tarde, agrede sexualmente a su hijo mayor. O sea, estamos hablando de que estuvimos juicios varias veces porque los niños venían con maretones, y no hubo juez que dijera, pues este niño no se puede ir más con su padre. Hasta que pasó lo que pasó, ¿sabes? Con un montón de signos intermedios que decían que no era eso lo que debía hacerse, ¿sabes? Y como eso, vamos, te digo, un libro podría ser. ¿Por qué? Porque un agresor, como te decía antes, es muy difícil que limite su área de agresión a la mujer. Es muy difícil. Tienen personalidades muy violentas, sobre todo activadas por drogas o alcohol. O sea, lo que se ve como una constante aproximadamente es que son el típico padre arrepentido que cuando está sobrio adora y protege y te dice no lo voy a volver a hacer y se toma dos copas y la lía parda. Y normalmente, normalmente, la agresión es hacia la mujer, pero muchas veces es hacia los hijos. Porque muchas veces llevan muchos años y los hijos son usurpadores, según su criterio descalabrado de la situación. Usurpan el tiempo, ocupan el tiempo, muchas veces también les agreden a ellos. O sea, que la violencia, en el seno del hogar, tiene tantísimos matices que hay que, yo creo, y esto lo digo siempre también, para cualquier psicopatología, también lo digo para cualquier problema de salud, incluido el maltrato, hay que individualizar. O sea, cada caso de violencia es único en su especie. Puedes encontrar algunos patrones de comportamiento del agresor, algunos patrones de comportamiento de la víctima, algunos patrones de comportamiento de los niños agredidos o de los niños víctimas de la violencia solo por ser sujetos pasivos. Pero eso no quiere decir que cada caso sea igual. Todos los casos son completamente diferentes y todos los casos hay que abordarlos de una manera personalizada, individualizada, tanto en terapia como en general desde el punto de vista médico, desde el punto de vista terapéutico, psicoterapéutico, desde el punto de vista judicial. Y creo que los jueces tienen como un librito, literalmente. Yo no me quiero meter con ninguno, que he trabajado con mucho, he trabajado, no, esto a lo mejor no es políticamente correcto que lo diga, perdóname Marisol, pero es que yo creo que tienen como un librito y dicen A más B, C, 3 más 2 son 5, ya está. Y es que no puede ser así. Cada caso hay que explorarlo y hay que oír sobre todo a los técnicos. Porque los técnicos son los que trabajamos, digo técnicos desde el punto de vista profesional, los que trabajamos con los niños desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de trabajo social, desde el punto de vista pediátrico, desde el punto de vista educativo, porque muchas veces los niños vienen referidos del orientador por un cuadro de tristeza, ¿sabes? De miedo, a no salir del patio, se queda escondido en un rincón, muchas veces, muchas veces no, porque no es tan frecuente, pero eso viene del colegio. A colación de lo que comentas justo, yo creo que el principal problema, bueno, en Agüime el servicio también atiende a niños y niñas, el problema en estos casos, primero, no se puede atender con un niño, no se puede intervenir con un niño o con una niña si no hay autorización de los padres. ¿De los dos? De los dos. Claro, si la patria potestad compartida, entonces, claro, ahí es donde tendría que entrar el juez. de hecho, es ahora mismo donde estamos entrando, es decir, con la lucha, eso es absurdo, y en embudo, es decir, en embudo. Es que, por ejemplo, el padre o la madre llevan al niño al servicio para que lo atiendan o no, o impiden la atención, el padre o la madre llevan al niño al centro de salud, es decir, si el niño no es llevado, ¿quién es consciente de esa situación? En el centro de salud, yo sí puedo intervenir porque el que tenga la custodia es el que, es el que dicta la regla. De hecho, casi todas las sentencias lo dicen, el que tiene la custodia del niño es el que dicta las normas con respecto a la medicina. En eso está claro, yo no necesito la autorización de los dos padres. Sin embargo, para hacer una cirugía, sí, con lo cual, tengo una, ahora mismo hay una niña que está pendiente de cirugía porque el padre no quiere firmar la cirugía y es que lo ha dicho el otorrino, lo ha dicho, el homólogo, lo ha dicho de todo el mundo, pero el padre se niega por hacer la puñeta, pero imagino porque... Hay situaciones también en las que los equipos psicosociales incluso dicen, con este niño no intervengas porque vamos a valorarlo dentro de seis meses, déjalo, no vaya a ser que le quite los síntomas. Es como, te rompes un brazo y el forense te dice, mira, no te podemos mirar hasta dentro de seis meses porque la tendrás soldada. No, o sea, a ver, hay que intervenir. Hay una problemática bastante, muy escondida. Es desconocimiento, totalmente el desconocimiento. Yo creo que hay que intervenir en el momento cero, en el momento cero que se diagnostica. Obviamente, es decir, de hecho, muchas de las cosas, como bien dice Mónica, y como dices, a veces te viene por otras entradas, es decir, en el ámbito escolar, obviamente son horas las que pasan allí donde los niños y las niñas se expresan, es decir, juegan y demás y ahí empiezan a haber conductas de aislamiento, como bien decía, o simplemente conductas de agresivas o eso está clarísimo. La tristeza vista desde esos ojos, es decir, un llanto incontrolado, una rabia contenida que no saben ni manejar, entonces ahí, durante tantas horas con sus iguales, empieza a manifestar y hay veces que sí se derivan o incluso llaman, es decir, llaman a los servicios sociales, llaman a los centros especializados, pero nos vemos con una problemática, incluso desde pediatría, desde pediatría directamente acuden al centro y no hay ni... es decir, solicitan tal, pero es que nos vemos con el mayor problema y sobre todo porque vemos a veces hasta la necesidad, pero es que a veces la necesidad es una cosa que no contemplan para nada desde el ámbito judicial, es decir, y por encima de eso, que es lo que estamos hablando, el mayor obstáculo que tenemos es que por encima a veces de esa famosa protección y el bienestar del menor, el interés del menor, reza la relación paterno-filial o la relación materno-filial y dónde queda ese niño y esa niña, es decir, queda a la deriva una madre intentando ayudarle por todos los medios porque es lo único que tiene por salvarle, pero después todo alrededor que cada vez como un embudo, un embudo que cada vez te hacen poner más obstáculos. También he tenido algún padre, que quiero hacerle un matiz porque es que esto parece una charla, sé que es el día de la violencia de la mujer pero que también he tenido algún padre, objeto de violencia, hay, totalmente. porque no quiero que esto sea una charla que parezca feminista para nada, yo los apoyo igual, sea padre o sea madre, el que... No, la violencia no estamos de acuerdo con la violencia de ningún tipo y menos cuando ya estamos implicando a menores vulnerables, es decir, que no han elegido para nada esto. El que se hable más de esto porque es más generalizado y porque desgraciadamente en pleno siglo XXI seguimos hablando de víctimas, mujeres que mueren asesinadas, no solo asesinadas que lo peor ahora mismo, es decir, que ya se está desencadenando los menores, es decir, son asesinados por el simple hecho de hacer daño a esa otra persona, es decir, esto tenemos que pararlo, que es esa conciencia un poco de desgraciadamente que hacemos ante toda esta situación porque a veces nos vemos con obstáculos pero lo único que tenemos claro es que tenemos que seguir. Sí, sí, sí. Hay una plataforma que hay que, bueno, una en las Naciones Unidas habló Emma Watson, Hermione Granger para los frikis de Harry Potter como yo, tiene una plataforma que lleva ella socialmente muy activa que se llama He for She que es él para ella que lo que dice lo que viene a decir básicamente es que si no educamos a los hombres no acabará el maltrato porque los hombres son la base o sea que tenemos que educarlos mejor y tiene que haber una evolución desde el punto de vista de cómo en el mismo seno del hogar educamos a los hijos tiene que haber mucho más cooperación tiene que haber mucho más cada vez vemos más publicidad al respecto de hombres que cocinan de hombres que limpian hombres que ayudan hombres que se involucran hombres que se quedan en casa y su mujer trabaja y ese cambio de mentalidad poco a poco porque no es que el hombre no hay más agresiones a la mujer porque el hombre sea más fuerte no hay más agresiones a la mujer porque el estilo en el que nos han educado el estilo tradicional de la familia era ese y sigue siendo ese todavía a pesar de que han pasado tantos años de que votamos de que de que nos liberamos de que nos vamos a la calle sigue siendo de la transición de ¿por qué? porque todavía tenemos el culcado de sus de nuestras madres ¿qué pasa si nosotros no nos vamos a la calle a trabajar y no limpiamos? no pasa nada limpiará el hombre y el día que los hijos empiecen a ver eso que hay una igualdad real igualdad real no igualdad ficticia no mi madre gana tanto como mi padre por el mismo trabajo mi padre hace tanto en la casa como mi madre el día que hay una igualdad real la violencia de género disminuirá porque la igualdad está aquí no en los músculos la igualdad está aquí y pensar que somos iguales viene de la cabeza y viene de nuestra educación yo creo que educar a nuestros hijos es lo más importante que hay hombre de ahí está la importancia de la prevención siempre lo decimos es decir esto se radica desde pequeñitos pero cambiando todas las estructuras mentales ¿por qué? porque si es verdad que está muy enraizada esas creencias esas vivencias y sobre todo porque no venimos del patriarcado y se sigue a veces potenciando nos cuesta romper pero aún así yo siempre quiero matizar que este es el lado más oscuro que es la realidad porque esta es la realidad pero que de esto hay salida que de esto se sale que de esto incluso a esos niños y a esas niñas yo nunca les llamo porque es que no me gusta la palabra víctima les llamo supervivientes nato porque esto hace que sean más fuertes que sepan enfrentarse al mundo real a ese mundo que a veces en otros estilos educativos de padres y madres tan proteccionistas que no tienen herramientas para salir a ese mundo es decir está en un antitesismo uno por un lado y otro por otro pero realmente ¿qué les pueden o qué les pueden transmitir ustedes a esos niños y a esas niñas de qué pueden hacer en esta sociedad como para incluso apoyar a esos compañeros o compañeras que les ves como aislados y demás y no tenemos que ser bruscos con ellos o simplemente sensibilizarnos con esa o simplemente mirar esa parte de mirar a los ojos entre los iguales es decir que no miramos sino castigamos de manera a lo mejor de una manera automática no somos conscientes del daño que lo podemos ocasionar pero sí me gustaría ir finalizando porque ya el tiempo pasa volando no entiendo por qué pero es tan interesante todo este tema y tan viva a mí es que me apasiona el sobre todo poder transmitir el que las personas tomen conciencia aunque sean un día porque desgraciadamente porque tenemos que hablar de un día especial que es de conmemorar esto tiene que estar día a día es decir como poder dar pautas y estilos educativos que pueda afrontar ahí la prevención tan importante a ese niño a esa niña a ese adolescente a esa chica que está empezando a relacionarse y demás qué le podemos decir qué le podemos transmitir qué le podemos dar o herramientas para que nos encontremos en relaciones sanas que aunque hayamos vivido situaciones duras podamos tener claro que eso no es lo normal que eso es una minoría y gracias que es una minoría porque la sociedad ya creo que queda patente que no queremos esto los hombres cada vez no quieren esto no es una parte de qué son los hombres no hay una parte de hombres que dice odio esta parte de que yo no me siento identificado con ellos si es una minoría si es una minoría que están ahí yo siempre he dicho una especie en extinción que algún día totalmente desaparecerá claro que desaparece desde el momento que la igualdad esté integrada la igualdad sea algo que vivamos que tengamos compartido como algo normal y pasará y llegará sí lo que pasa que vamos a pasitos lento pero bueno seguros como digo yo esa parte si me gustaría ir terminando con esa parte de transmitir positivismo es decir salimos y esto no va a ser una lacra que yo voy a tener siempre un lastre sino que de aquí voy a salir fortalecida yo primero a cualquier niño o niña que pueda vivir en esta situación lo fundamental es que tenga muy claro que no es su culpa que no es su responsabilidad que no tiene nada que ver con cómo se comporte si se comporta mejor no se provoca la violencia no tiene ninguna relación con su conducta ni eso yo creo que es lo fundamental segundo que se relacionen con gente que les pueda servir de apoyo ya sea un primito un abuelo una persona conocida una tía no se da igual que siempre intenten buscar un referente que les pueda echar una mano a una situación de crisis que se fortalezca porque las situaciones no dependen de ellos pero bueno que tenga muy claro siempre que el esfuerzo siempre conduce a algo positivo y que bueno que cualquier situación negativa que estén viviendo hoy va a formar parte de su bagaje personal esto es muy complejo explicárselo a un niño a lo mejor de esta manera incluso pero bueno que todas las experiencias negativas van a formar parte de su personalidad en el futuro y probablemente van a servir para que no repita estas conductas al revés lo va a convertir en personas que sean capaces de ver cosas que los demás no y eso también bueno tiene su magia que un niño pueda comprender cosas que los adultos no entendemos tiene su magia también que puede rodearse de niños que están en su misma situación y si algún niño conoce a algún niño que está en esa situación pues que le apoye y lo comprenda y sobre todo eso buscar referentes de los que echar manos siempre no tengo nada que añadir a lo que ha dicho Mónica lo ha dicho perfecto pero si quería decirle a los niños que están en el entorno de niños que sufren violencia que hay dos palabras básicas y es compasión yo creo que la compasión falta mucho en este mundo que tienen que entender que son niños que están mal compasión es una comprensión es la otra y parezco un cura pero amor es la tercera vale no es que yo creo que es que dar a otros tiempo afecto comprensión es salvador en muchos casos vale por eso me dirijo a los niños que no son víctimas sino que están en el entorno de los niños que son víctimas que los comprendan y que los quieran que un niño sentirse valioso y querido es lo más importante si tú sientes que te quieren a la larga no repetirás patrones pero tienes que sentir el amor de las otras personas y la aceptación de las otras personas si te sientes el bicho raro terminarás tomando un camino que no es tienes que sentir amor tienes que sentir aceptación y tienes que sentir compasión y esas tres cosas son básicas para ayudar a un niño que es víctima de violencia muy bien bueno yo que más puedo añadir a todo esto es decir el tiempo se hace cortito yo creo que es como abrir una puertita porque no digo una ventana yo creo que abrimos una puertita empezamos a hablar ya de este tema empezamos sobre todo a visibilizar lo que es la parte más importante y transmitir que no están solos que todos y todas estamos ahí para apoyarle y ayudarle me quedo sobre todo con la frase que tú has dicho ahora mismo Aubrey realmente somos nosotros los que tenemos que darle aportarle esa protección ese cariño ese amor que parece que se está perdiendo pero que no se está perdiendo de alguna manera está ahí vale entonces sí concienciar a las personas que todo acto de violencia se radica cuando todos empezamos a querer al prójimo cuando todos empezamos a aceptar a todas las personas tal y como son la tolerancia el respeto esos grandes valores que muchos en muchos hogares es donde tenemos que incuscarlo para que empiecen a utilizarlo porque nadie viene con un código de social de uso de gracia efectivamente pero bueno yo creo que hasta aquí ha sido bastante claro el mensaje que queremos transmitir y sobre todo sí hacerle partícipes a todo el mundo de que esta problemática yo creo que ha quedado claro que nosotros somos responsables y tenemos que aportar nuestro granito de arena desde los profesionales desde el ámbito escolar o incluso de los amiguitos amiguitas e incluso la implicación yo creo que de una sociedad que ya tenemos claro que esto no lo queremos vale muchísimas gracias agradecerle pues todo lo que nos han enriquecido todo lo que nos han transmitido queda claro que que la parte de transmitir es importante cuando sentimos esto es decir y cuando de alguna manera estamos en esa lucha de que esto tiene que acabar por algún lado muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que algo haya movido en nuestra cabecita para hacer que reflexionemos y para hacer que nos enfrentemos a esta lacra social que ya decimos no muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.